Música ¿No será que quieren salir de la casa sin mi permiso a las cabecitas de pollo? El sol produce cáncer Pero, ¿podemos salir con una sombrilla? ¡Ah! No Música 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 ¿Está corto de mañana con su cumpleaños? ¡Como! ¡Me voy a olvidar de la escucha tan importante! Y este año va a venir el papá al cumpleaños porque si él tendría una cara nueva Música 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 ¿Y por qué no le haces un picadillo? ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo le vamos a hacer eso a la mamá? Música 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 Igual me gustaría una bicicleta Música 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 Música